Cristal Castro dice que pueden demandar por tentativa de fraude, sacó un préstamo y nunca pudo realizar ningún pago, es de 8 mil pesos. Pues mira, el fraude se puede configurar, el delito de fraude se configura cuando una persona obtiene un beneficio económico de otra persona, ya sea física o moral, utilizando mentiras, engaños. Por ejemplo, si tú al momento de solicitar este préstamo, este crédito, de manera dolosa, lo sacases sin la intención de pagarlo, pero se tendría que demostrar, eso de la intención es bastante ambivo, es complicadísimo de demostrar. O si hubieses utilizado información apócrifa, que ya ahí está más sencillo poder comprobar que un documento es falso, pues ahí sí te podrían denunciar por el delito de fraude, por supuesto. Pero, pero, si tú solicitaste el préstamo o el crédito con toda la intención de pagarlo y, desgraciadamente, por causas ajenas a tu control, por ejemplo, perdiste la chamba, cerraste tu negocio, te enfermaste o se enfermó alguien de tu familia o algo así, que impactó tus finanzas de manera negativa, bueno, pues entonces, pues simple y sencillamente no pudiste pagar y ya, aunque no hayas dado un solo pago, se puede, es válido, a cualquiera le puede suceder. La deuda no es muy alta, habría que ver, mi estimada Cristal, a quién le debes y qué firmaste, eso sería lo delicado.